¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio y en esta oportunidad quiero hablarles de algo importante. ¿Cuánto tiempo pasas sentado durante el día? Yo como muchos otros paso sentado una gran parte del día debido al tipo de trabajo sedentario al que estoy acostumbrado. Pero ¿sabes qué tanto daño le hace a tu cuerpo el pasar tantas horas sentado durante el día? Parece broma o exageración, pero pasar tanto tiempo sentado durante el día te acorta la vida. Algunas de las consecuencias son las siguientes. Una de las consecuencias, por ejemplo, es tener una columna más débil debido a que a la falta de movimiento pierdes flexibilidad. Tanto tiempo sentado te produce también una mala circulación en general debido a que no tenemos el movimiento correcto y por lo tanto puedes tener problemas del corazón. Además de eso, otra de las consecuencias también es que tu metabolismo sea mucho más lento y por lo tanto te pongas un poquito más gordito sin ofender. Otras dos consecuencias negativas son huesos blandos porque necesitan movimientos para endurecerse y también glúteos flácidos porque además de para verte sexy se necesitan para tener un paso firme. Pero en esto no está todo perdido porque hay pequeñas acciones que puedes hacer para que esto pueda ser más llevadero. Por ejemplo, levantarte por lo menos cada dos horas para poder hacer estiramientos de tu cuerpo. Número dos, también poder usar las escaleras para que tengas un poquito ahí de cardio durante el tiempo de trabajo. Número tres, ir a buscar la merienda que esté cerca ahí de tu trabajo o la señora de la esquinita o ahí por donde puedas tener un chance de caminar. Ojalá que tengas en cuenta estas pequeñas observaciones porque al final de cuentas solo depende de vos que tengas una vida más activa. Así que espero que te haya gustado y estamos cuidándonos. Bienvenida a nuestro reportaje, ¿qué tal?